Ahora es el turno de Sofía Calle. Sofía es especialista en SEO para tiendas online y nos va a traer una charla que espero que si alguien tenía una duda sobre si era necesario crear un blog, si tenemos una tienda online, ya salgamos todos sabiendo lo que tenemos que hacer en ese caso. Os dejo con Sofía. Sofía Calle. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí porque después del atracón de comida que nos hemos pegado, hasta a mí me ha dado sueñito. Así que guay. Vamos a intentar que la charla sea lo más dinámica posible para que no nos durmamos. ¿Es necesario un blog si tengo tienda online? Spoiler, sí. ¿Vale? Un blog, un podcast, lo que sea. Pero que cubramos ciertas cosas. Vamos a ver cuáles son. Antes dejadme que me presente. Aparte de la pelirroja esta con el lunar en la cara, bueno, pues hago SEO. Y desde hace algo más de seis años me dedico a ayudar a que los dueños de esas tiendas online entiendan por qué carajos necesitan, ¿vale? Trabajar el SEO dentro de sus tiendas online, pero no solamente en la página de producto o en la categoría, sino también, pues oye, que el blog está interesante en trabajarlo. Bueno, ¿en serio? ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a trabajar con mis clientes, esta es una pregunta súper frecuente y por eso, de hecho, la charla se llama así. Y es que, claro, necesito el blog. Es una pregunta súper recurrente. Sí. Y hoy vamos a ver por qué y qué ventajas tiene. Pero antes vamos a empezar con dos cositas sencillas, ¿vale? La primera, seguramente, ¿quién ha hecho una búsqueda hoy en Google? Bueno, casi todo. Guay. Eso está guay. Me dais trabajo. Bueno, pues esa consulta realmente es una palabra clave. Lo que hemos escrito ahí es una palabra clave. ¿Y qué pasa cuando muchas o varias palabras clave que buscan resolver la misma duda tienen una finalidad concreta? Pues eso es una intención de búsqueda. Yo aquí, por ejemplo, tengo tinte rojo. Bueno, veis un poco del por qué, ¿no? O sea, esto no es natural. O sea, ya me gustaría, pero no. Bueno, pues si busco tinte rojo, tinte rojo para el pelo, tinte rojo para el cabello, al final estoy queriendo lo mismo. Dame un puñetero tinte rojo. Ya está. Pero tenemos que saber desde qué página de nuestra tienda online responder. Entonces, que quede claro, cuatro intenciones de búsqueda. La primera, ir. Y puedo querer ir a Zara físicamente, al sitio más cercano, o puedo querer ir a la tienda de Zara. Estas búsquedas habitualmente son de marca. Uy, ¿me he pasado? No. La segunda, puedo querer descargarme un PDF, ver un vídeo de gatitos, buscar tatuajes de Shihiro. Un montón de cosas. En ese caso, quiero hacer algo. Incluso quiero interactuar. La tercera, quiero comprar. Y dentro de esta tenemos dos opciones, ¿vale? Sé que quiero comprar, pero quiero saber exactamente qué tengo que comprar. Cuál es el mejor producto. El que realmente va a satisfacer todo lo que necesito. Bueno, pues eso sería antes, ¿vale? Mejor tinte para el pelo. ¿Qué tinte dura más en el cabello rojo? Sería otro tipo de búsqueda, que ahora la veremos. Y luego, cuando queremos ya comprar, tengo claro que quiero tal tinte. Bueno, lastimosamente, casi todas las búsquedas de este tipo las hacemos en Amazon. Y los cuatro pardillos que seguimos buscando en Google, cuando hacemos este tipo de consulta, nos encontramos que tengo a Amazon y tengo a Garnier. Estaba por ahí, ¿vale? Entonces, en ese caso es súper difícil competir. Tengo una tienda online. Pélate con Amazon sin narices. Es muy difícil. Sí es verdad que hay ciertas búsquedas que nos permiten posicionar un poco mejor, pero vamos a buscar otra forma de llegar. Y entramos en la que mola, a la que hemos venido aquí. Saber. Y podemos querer saber algo muy concreto, como qué temperatura hace hoy o cuántos años tiene este pibonazo. Me da que algunas de las mujeres que hemos venido a ir a la charla, estamos un poco salidas. ¿Vale? Pero a veces queremos saber qué es una WordCamp o queremos explicarle a alguien qué es una WordCamp. Bueno, pues ahí Google, aunque sepa lo que es, porque nos escrapea, nos busca sacar la información, lo que hace es dejar que los expertos respondamos. Y eso es una consulta compleja. Ahí es donde nos interesa estar. ¿Por qué? Esto es el funnel, el embudo, llámalo X. El cliente todavía no sabe qué nos necesita, pero se lo vamos a demostrar. Luego se interesa por nuestro producto y dice, ay, esto mola, lo quiero, pero ¿cuál es el mejor? Bueno, pues es que de esas cinco fases, tres las podría resolver casi todas desde el blog. Entonces creo que viene a cuento, ¿no? Si necesitas un blog, sí. Nadie dice, sí, necesitas un blog. Pero vamos a ver más, estará mi pinta antes de ayer. ¿Vale? Entonces, si yo de repente me hubiera metido a buscar tinte método Curly, pues porque tengo unos rizos que me han dicho que están guays y me molaría cuidarlos. ¿Vale? Eso es el método Curly para los no iniciados en este mundo raro. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Pues podría estar impactando, es decir, llegando a casi 280 personas, si no he hecho mal la cuenta, que podría estarles diciendo, hey, oye, estos tintes son buenos y entre ellos a lo mejor te meto mi tinte de la tienda online. Si te estoy hablando de productos para cuidar tu cabello en verano, te puedo hablar de 20 formas de trabajarlas y una de ellas es mi producto, casualmente. ¿Vale? Entonces, siendo inteligentes, aquí estaba Garnier, me había saltado una diapo. Si yo busco en la anterior, vemos que tengo muchas opciones de aparecer. Aquí métete. ¿Vale? He hecho un poco de trampa. Garnier es el primer resultado, de segundo tenemos imágenes de pelirrojas que no son naturales. Y luego tenemos a Amazon. Si en los tres primeros resultados está súper mega copado con esto, imaginaos el resto de la SERP, ¿no? De lo que llamamos la página de resultados. Ay, a ver. Entonces, ¿ya ha quedado claro? ¿Necesitamos un blog? Gracias por ese... ¿Vale? Sí, ¿por qué? Bueno, lo primero, vamos a tener más tráfico en la web. Es decir, va a venir más gente a la web. Voy a conseguir que más gente me conozca. Y, obviamente, si lo hago bien, ya veremos que voy a ganar autoridad. ¿Vale? Eso tan importante para el EAT. Pero es más, si lo hago medianamente bien, puede que venda. Todo ventajas. Obviamente, hay que currar. ¿Vale? Esto no es decir, yo hago un post cualquiera, lo saco con chat GPT y así lo meto. Sácalo con chat GPT si quieres. Pero, oye, es que tengo las orejas pequeñas. Entonces, es complicado. ¿Qué pasa? Necesito trabajarlo. ¿Para qué? Para poder posicionarme como experto, gracias a dar información relevante y de valor. El contenido de valor. Seguramente lo habéis oído, ¿verdad? Y con eso, vamos a educar al usuario. Madre, no llenas de mi cabeza. Entonces, yo te voy a estar enseñando a trabajar tu pelo rizado para que esté súper guay. Y no tengas que volverte a hacer este súper megacorte. Aunque, oye, me queda bien. Queda como muy años 20. Queda guay. Pero, oye, pues si no, te estoy educando. Pero a la vez, te puedo vender. Es lo que hablábamos, ¿no? Si lo hago medianamente bien, trabajo bien mis contenidos, puedo llevarte del blog a la tienda. Es mucho más fácil. Incluso, es posible que ese posible comprador, aunque no esté en la web en el momento de la compra, diga, ¡ay, la pelirroja esta que he hablado! Ya está. Entre los pelos y el lunar, yo ya tengo la marca definida. Ahora, como me quiera cambiar el color de pelo, lo llevo claro. El cuarto es más barato. Está demostrado. Hay estudios, no me preguntéis cuáles porque ahora no me lo sé. Estoy nerviosa y entonces cosas del directo. Además, no hay preguntas. Sale más barato, ¿vale? Es que es imposible competir con los grandes en comercio. Esto sale mil veces más barato, aunque tengas que crear 25 post. Y el quinto es que es tuyo, leche. Aprovechalo. No dependas de lo que le apetezca al señor Zuckerberg. No dependas de que es que no, es que yo trabajo en WhatsApp. Sí, perfecto. Pero aprovecha lo que ya tienes. Si tú sabes de lo que estás hablando, posiblemente vayas a conseguir todo esto. Y no hace falta el cartel de un minuto, no te preocupes, ya hemos terminado. Muchas gracias. Espero que os haya resultado útil. Y quedaros a la siguiente, que viene Ivonne. Muchas gracias, Sofía. Excelente. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.